Evangelio de hoy. Jueves 19 de agosto del 2021. Primera lectura. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, que atravesó Galaad y Manasés. Pasó a Atalaya de Galaad. De allí marchó contra los amonitas. E hizo un voto al Señor. Si entregas a los amonitas en mi poder, el primero que salga a recibirme a la puerta de mi casa, cuando vuelva victorioso de la campaña contra los amonitas, será para el Señor y lo ofreceré en holocausto. Luego marchó a la guerra contra los amonitas. El Señor se los entregó. Los derrotó desde Aroer hasta la entrada de Minit, veinte pueblos, y hasta Pradoviñas. Fue una gran derrota. Los amonitas quedaron sujetos a Israel. Jefté volvió a su casa de Atalaya, y fue precisamente su hija quien salió a recibirlo, con panderos y danzas. Su hija única, pues Jefté no tenía más hijos o hijas. En cuanto la vio, se rasgó la túnica, gritando, ¡Ay, hija mía, qué desdichado soy! Tú eres mi desdicha, porque hice una promesa al Señor y no puedo volverme atrás. Ella le dijo, Padre, si hiciste una promesa al Señor, cumple lo que prometiste, ya que el Señor te ha permitido vengarte de tus enemigos. Y le pidió a su padre, Dame este permiso, déjame andar dos meses por los montes, llorando con mis amigas, porque quedaré virgen. Su padre le dijo, Y la dejó marchar dos meses, y anduvo con sus amigas por los montes, llorando porque iba a quedar virgen. Acabó el plazo de los dos meses, volvió a casa, y su padre cumplió con ella el voto que había hecho. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. Me pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor. Tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados, encargándoles que les dijeran, Tengo preparado el banquete. He matado terneros y reses cebadas. Y todo está a punto. Venid a la boda. Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera. Envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y aprendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, La boda está preparada. Pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros, Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerden hacer la reflexión con las tres preguntas. La primera es, ¿qué dice el texto literal? Sea cualquiera de las lecturas, literalmente. La segunda pregunta es, ¿qué me dice el texto? ¿Cuál es el mensaje que me queda de este texto? Y la tercera pregunta es, ¿a qué me compromete este texto? ¿Cuál es el compromiso que voy a adquirir a partir de la lectura del Evangelio, del Salmo o de la primera lectura? Si eres nuevo, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Y no olvides la fórmula CCCM. Comparte para llevar la buena nueva a más personas. Comenta para que más personas se edifiquen con tu reflexión. Crea un día grandioso inspirado en las lecturas que acabas de escuchar. Y dale me gusta para que YouTube le recomiende el Evangelio a más personas. Muchas gracias y hasta la próxima.